¿Está cansada de lucir como los demás? Debe decir siempre lo mismo. Diseño Suazo tiene la solución. Estos diseños son exclusivos y únicos. Elaborados 100% a mano, piedra por piedra. Diseño Suazo les trae elegancia, diversión y belleza a un día común o en una ocasión especial. Para su orden especial, llame al número que está en pantalla o escríbanos a flacasuazua.yahoo.com